El Colegio de Sonora Presenta Los que estudiamos el riego para la salud por calor natural excesivo hemos identificado cuatro grupos especialmente vulnerables en el noroeste de México migrantes internacionales, jornaleros agrícolas, trabajadores de la construcción y personas en situación de calle Para prevenir que enfermen son insuficientes las recomendaciones que recaen de forma individual como que no se expongan a radiación solar de 11 a 5 de la tarde o que usen bloqueador Lo que se necesita es cambiar las condiciones sociales para que se transforme la realidad en que estos se encuentran Por ejemplo, en cuanto a las personas en situación de calle es correcto la apertura de albergues Sin embargo, es muy limitado solo abrirlo durante las olas de calor pues más bien se requieren programas integrales que atiendan permanentemente las diferentes etapas y situaciones en las que se encuentran estas personas En cuanto a los migrantes, la única medida precautoria que promovería sería el otorgarles un permiso temporal de libre tránsito por México ¿De qué te sirve tener un albergue si hay una política persecutoria contra ellos desde décadas atrás? Muchos migrantes no se acercarán a los albergues por temor a ser deportados El tener un permiso les evitaría viajar de forma clandestina En cuanto a los trabajadores expuestos al ambiente, como los jornaleros agrícolas o lo de construcción Lo que se necesita es, en primer lugar, que todos tengan seguridad social y derecho a una atención médica gratuita de calidad Además, se necesita que este seguro cubra a los trabajadores durante las olas de calor Actualmente, si el trabajador no acude a su lugar de ocupación durante los episodios de estos eventos climáticos simplemente el patrón no le pagará lo cual los obliga estructuralmente a exponerse al calor El Colegio de Sonora Presentó